Hola Nakama, aquí Fanzo les traigo mi reacción a este tercer capítulo de Kaiju 8 que pues la semana pasada por ahí ya vimos que se viene este nuevo examen, esta segunda prueba para nuestro prota así que Kafka por ahí va a conocer nuevos compañeros y a ver cómo le van esto porque ya saben que está medio difícil el tema de controlar el Kaiju que tiene así que ya veremos qué nos da el capítulo pero espero que disfruten mucho la reacción por favor no olvides dejarme tu buen like y ese comentario para apoyar el video y ahora sí, vamos a la reacción ¿Qué es la reacción? La fuerza que le da ese traje lo levanta como si nada ¿Pero cómo lo bota? ¡Qué mala que es! Shinomiya Tremenda nariz que tiene Retiene un poco de fuerza del Kaiju Qué bien dicho Kafka Quedó bien Este Sebas no respeta nada No, ahora se lo tomó en serio A competir Está malo para él Claro que se llama Sebas Echikawa no es lo que parece Ah, ok Así lo hizo Pero ha mejorado en su uso en todo caso Como que fuera el padre y eso que es menor Lo hace ahora o no lo hace Y bueno, obviamente lo tiene que hacer ahora A ver qué tal Partió de revancha ¿Contra Shinomiya? ¿Esto es de ahora o es del pasado? Pero y si usa algo Ah, ok, es de ahora Queda trampa con el Kaiju Que si lo pueden ver No es el mejor lugar para mostrar en verdad Es que ya está en la edad Límite Y eso es que se ha mantenido activo Pero Sí, pero Se lo atrapan Casi al final No, no ¡Shinomiya 5! Que mal envejeció eso ¿Cómo es que el mayordomo entra ahí? Me sorprende Se lo ha transformado Los pies Que no se los ven, ¿no? O sea, algo así Lo va a ver Ah, y lo veo Que sigue intentándolo Tiene colmillos este Y El segundo Al que parece delincuente Se lo ve de chill El primero Y también está Shinomiya O sea, si antes era difícil Ahora ¿Quién? Ah, Shinomiya No sé que era alguien más Este parece humilde Toma ¿Cómo fue que la tocó así? Se la buscó Se la buscó Supongo Siempre hace lo del cabello La verdad es que está a punto De reprobar Casi de último Así que A ver cómo lo logra En eso se supone Que él debe saber, ¿no? Ah Ahora tiene sentido Pero tienen que quedar De primeritos Si quieren conseguir algo Ah Soshiro Hoshina Exterminarlos Parece la prueba de De Boku no Hero Que tienen que ir a pegar Con unos robots o así ¿Y no tienen armas? Está potente la prueba Y nadie se asustó Nos mintió Ichikawa Ahora no le sirvió Casi de nada Sí, porque si no Ah, mira tú Es una prueba casi que De llevarlos Trajes avanzados Están hechos de callo Por eso da más fuerza Tejidos orgánicos De los kaiyus, ¿sí? Me imagino que Shinomiya Tenía puesto uno parecido Y es la del ending Al 8 ¿Será que a Kafka Le dan bastante Por el hecho de De hacer un kaiyu? O mitad kaiyu Yo confío Dale Kafka Yo confío Que le toca alto Es que él ya se ha acostumbrado A usar potencia de kaiyu Tiene sentido Oh Dale, ¿dian? ¿Cuándo tiene Kafka? Sabía Es que ella tiene Ya un traje Y ella usaba algo 46 Kafka va a tener más Y no cerca del 100 Un 80, sí Hasta le hizo sudar Cuidado con mi gallo Kafka Cuídense No, ¿va a tener cero? Yo tuve fe Pero se supone Que él está acostumbrado Está empujando Y se va a cagar encima Literal Yo pensé Que iba a tener Un número alto Cuidado Cuidado Te transformas No puede Eso me intriga mucho ¿Cómo le va a hacer? Está claro Está claro Que tiene que hacerlo Mundo serio Pero usarlo en entrenamiento Es increíble Ay, ¿no se puede transformar así? Bueno En teoría Su vida no corre peligro Bueno En teoría Ya está acostumbradísima A ver Oye Oye, esa arma está buena Se va a robar todo No sabe dónde disparar Y todo Tan mal estamos En serio Tan mal No me esperaba esto Pensé que le iba a ir bien Lo está viendo ¿Será que ahora sí quiere hacer trampa? O que se va a inspirar ¿Entonces? ¿Entonces? Fuega análisis Debo Está la otra Está loco Evitar bajas Bueno Tienen un poquito de experiencia Con lo que les pasó En ese ataque Aparte que tratan Con los cuerpos de Kaios Si ven Si sabe A ver A ver A ver Ese desempeño Ahora sí En la boca ¿Y ahora? Claro Se supone que tienen que cooperar En el futuro Suponiendo que pasan Así que Pero hazlo Ah, sí Hacía un efecto Y eso es lo que Shinomiya sabía hacer Disparaba una Dos balas Y ya estaba Que sabe dónde Como que fan De Shinomiya Bueno Va destacando Me agrada No es reacción De Mina Solo observa O sea Eres el más experto Que hay en ese campo En teoría Ya veremos Eso Ah, obvio Es lo que decía Se lo va a activar El escudo Se activa el escudo Queda eliminado No Lo van Sí Lo van a A sacar Claro No conviene Ella me está viendo No puede ver algo lamentable Con 0% Ni modo Shinomiya O Ichikawa Shinomiya Lo salvó Yo no sé Para qué sigue Ella y ya Deberían a probarla Rápidamente Si no tan buena Está loquísima No parecería Supongo que es lo que equivale Tener ese 40 y pico por ciento Que tenía Anomalías ¿Cómo es que pasa? Es que ya no entiendo ¿Entendió algo? Y a pesar del poder que tiene Sino que Pues Obviamente lo muestra Y ya está ahí Y Chicago está también ahí Perdiendo tiempo Así Rote Igual lo va a caminar Dime que va a subir 0.01 En serio Igual Se mantiene fría Por ahora Y nos cierran ahí Bueno y ha sido un capítulo Interesante Porque vemos un poquito Más acerca del resto De participantes Que están en este examen Que vemos que es un año Muy interesante Porque pues hay mucha gente Que tiene por ahí Vocación militar O algún tipo de entrenamiento Pues avanzado Así que Pues todos tienen Actitudes físicas muy buenas Y por nuestro lado Kafka Nuestro prota Pues ya pasó la barrera De los 30 Por más que se mantiene activo Pues ya su cuerpo No responde Igual que los que recién Se gradúan Están en plenitud física Entonces Ya de por ahí Vamos mal en la primera Prueba de este segundo examen Y tal cual fue eso Creo que lo más interesante De todo fue ver El nivel de diferencia Que tiene Shinomiya Con todos los demás O sea se nota que Es definitivamente La mayor genio La mayor promesa Que tiene pues para esta defensa El que ella llegue Y esto también es un poco obvio Se nota que es una chica Que viene pues de Una gran riqueza O algo de ese estilo Con el hecho de que Tenía un traje parecido Al que usan en la segunda prueba Que ya le daba Una gran ventaja Se notó Porque vimos que Lo máximo que había por ahí Era gente con 16% De asimilen el traje O sea como que Se adhiera a su cuerpo Y puedan extraer Toda la fuerza Algo así entendí yo Y pues la mayoría Con que pase el 10 Ya es algo muy muy bueno Para hacer la primera vez Por ahí por ejemplo Y Chicago tenían 8 Que pues para no tener la experiencia Pues también era bastante bueno Pero Shinomiya Como ya tenía experiencia Con su propio traje Pues vimos que llegó al 40 Y algo Creo que era como 46 Entonces ella sacaba La mitad de toda la fuerza Y vimos toda la diferencia Que había a la hora De pelear contra los Kaios De la prueba Porque pues corría Saltaba Y hacía millón acrobacias Que los demás no podían Además de que ya sabía Dónde disparar O sea Tiene todo bajo su control Mientras que los demás A pesar de ser muy prometedores Pues obviamente No conocían también A los Kaios Como para eliminarlos O cosas así Y aquí es donde Lo de Kafka El hecho de que él Conozca a los Kaios Que sea prácticamente El mayor experto De cómo se ve un Kaiju Que es su debilidad O cosas de ese estilo Pues entró en juego Porque se dio cuenta Que él al tener El 0% De la fuerza del traje O sea No extraía nada Pues se dio cuenta Que tenía que hacer algo distinto O simplemente no iba a pasar Porque este igual Es su última oportunidad Por ahí Tuvo momentos Donde brillaba Y destacaba Y decía Ok nos vamos a encargar De esto Vamos a hacer un soporte No necesariamente El que elimina el Kaiju Sino el que Hace posible Que se elimine Que pues obviamente También es muy útil Porque total Es un grupo de defensa Que se maneja tal Como grupo Así que dependen El uno del otro Y no solo que uno Sea súper fuerte Y ya Entonces me gustó Esa forma de pensar La deducción Las intenciones De ayudar a los demás Y no ser egoísta Solo como yo quiero Más puntos O que yo quiero destacar Pero lastimosamente Cuando todo parece Que iba bien Llega un Kaiju De sorpresa Lo ataca Y lo deja ya Herido gravemente Con lo cual estuvo Así de reprobar Por el tema del escudo Y esto Por suerte Shinomiya lo salva Y tenemos un respiro De que no fue Expulsado en ese momento Pero ahora se encuentra En muy mal estado Con su pierna Y todo Sin embargo Parece que El valor y la motivación De que su amiga De la infancia Lo esté viendo Y que vea Que él no se va a rendir Ni ser patético Le ha dado como un algo De 0 a 0.01 Lo cual No sé si es suficiente No sé si es lo que necesita Porque No puede ni caminar bien Con lo del pie Pero ya veremos Si puede extraer un poquito más Si es que llega a ser trampa o no Porque hasta este punto Es que yo no tengo entendido Cómo es que va a llegar a pasar O sea Que se van a inventar Para que él pase Entonces Me gustó mucho eso del capítulo Y tengo muchas ganas De ver el siguiente Para ver cómo es que se decide todo Por ahí también Y Chicago Lo está haciendo bastante bien Pero si puede destacar un poquito más Me gustaría también Y ya de ahí veremos En general Qué pasa Quiénes más aprueban Porque sabemos que Shinomiya Es la gran aprobada aquí Sin embargo Dicho esto Ahora me interesa mucho Saber qué pensaron ustedes Del capítulo Cómo vieron en temas de adaptación Cómo vieron por ahí Las intenciones del prota Los momentos de comedia Y bueno Todas las sorpresitas Que nos dejaron este capítulo Y ya sé que me interesa Saber mucho lo que ustedes pensaron Así que por favor Déjenlo aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides De darme tu buen like Y comentario Para pedir este video Y claro También te invito a suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces Espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out ¡Suscríbete al canal!